Hermanos queridos, somos todos bienvenidos. Gracias Padre Raniero y gracias a todos por esta señal de confianza. En unos días que nos pillan después de bastante actividad. Creo que todos hemos tenido días intensos, los días propios de la Semana Mayor. Y considero que es un regalo que Dios nos da en su Pascua. Que podamos encontrarnos como un cenáculo creyente y esperanzado en medio de las actuales situaciones de la sociedad y de la Iglesia. Vamos a compartir este tiempo bien acompañados en primer lugar por la presencia del Señor Resucitado. Y en segundo lugar, claro está, por el don del Espíritu al que ya empezamos a suplicar y la intercesión de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a llamar a este un micro retiro. Un micro retiro sacerdotal, que lleva por título lo que tenemos en nuestro tablero o pizarrón. Navegar la perplejidad con sabiduría. Tres conceptos, navegar, perplejidad y sabiduría. Y creo que la palabra perplejidad es bastante apropiada. Perplejidad viene del latín, una plexa, es como un pliegue. Y lo perplejo es lo que está muy envuelto, difícil de entender, difícil de leer. Esa es la perplejidad. Y la perplejidad nos saluda, la perplejidad la encontramos en nuestro tiempo de distintas maneras. Esa perplejidad produce inseguridad. ¿Por qué uno se siente perplejo? La perplejidad es fruto de un conocimiento insuficiente o amenazador. Cuando sentimos que nuestras bases, que nuestros fundamentos, flaquean, se agrietan, entonces entra la perplejidad. Cuando un terreno que nos parecía familiar, de repente se vuelve confuso, oscuro, distinto, nos encontramos perplejos. La perplejidad produce una especie de temor y a la vez una incapacidad de actuar precisamente por incertidumbre. Creo que es una palabra que nos puede ayudar a leer lo que muchos hemos vivido o estamos viviendo en este tiempo. Todos podemos, en distintos momentos de la vida, sentirnos acechados de perplejidad. Pero hay épocas en la vida en que esta sensación desagradable tiene un impacto mayor o más grave en nosotros. Me refiero singularmente a la juventud. Y por eso voy a ser muy claro, casi descarado, en decir que estas reflexiones quiero dirigirlas en primer lugar a los más jóvenes entre ustedes. Con todo el respeto a los mayores, vamos a dirigirnos en primer lugar a los más jóvenes, porque la perplejidad por su misma naturaleza tiene un mayor impacto cuando hay que tomar más decisiones, cuando hay que tomar, cuando hay que elegir entre diversos caminos y precisamente esto sucede más en la juventud que en una edad un poco más avanzada. Navegar la perplejidad, es decir, aprender a movernos en una situación que es difícil, que es incierta, que es cambiante. Ese es el propósito de nuestro micro retiro, tratar de navegar la perplejidad. Pero nos damos cuenta que hay muchos modos de navegar la perplejidad. Por ejemplo, un modo es el cinismo, es decir, atenerse al modo como las cosas se van dando. Ese es un modo de navegar la perplejidad. Más o menos con el estribillo de que ahora las cosas son así. Eso lo escucha uno. Ahora el matrimonio no dura, pues acostumbrémonos a eso. Ahora se ha normalizado la práctica homosexual, acostumbrémonos a eso. Es una actitud un poco cómoda, más bien irresponsable, una actitud que en el fondo es cínica. Ese es un modo de navegar la perplejidad para algunas personas. Es algo así como dejarse llevar por la corriente. Otro modo de navegar la perplejidad es desde la amargura. Simplemente encerrarnos en un castillo de certezas y desde ahí dispararle a todo. Y eso está sucediendo en la sociedad y está sucediendo también en la iglesia. Desde la amargura se empieza a condenar todo. Todo está mal. Típicamente está la acusación al Concilio Vaticano II. Desde el Concilio Vaticano todo se echó a perder. Todo está mal. Es natural que esto suceda. Este Papa no sirve. Este Obispo no sirve. Nada sirve. Y desde la certeza, también cómoda, porque esa también es comodidad, desde la certeza de mi castillo, de ortodoxia, por ejemplo, puedo condenar a todos los demás. Todos los demás son un desastre. Nosotros estamos bien, todos los demás están equivocados. Eso es navegar la perplejidad desde la amargura. Entonces, llevamos dos caminos que consideramos falsos, que consideramos engañosos, tramposos. Navegar la perplejidad desde la amargura o navegar la perplejidad desde el cinismo. Otras personas viven en el mundo de la fantasía. Quizás porque encuentran un reducto de vida, se apegan a él, lo viven con alegría y encerrados también ellos, encerrados también ellos en su pequeña comunidad, en su pequeño grupo, se sienten bien. Es decir, aquí no pasa nada porque mi comunidad, porque mi movimiento, porque esta nueva iniciativa está funcionando. Podríamos decir que es navegar la perplejidad desde la fantasía. Consideramos que el mundo puede tener muchos problemas, pero nosotros estamos bien y estamos haciendo las cosas bien. Como una alternativa a esos tres caminos, que considero que son finalmente engañosos, nosotros intentamos navegar la perplejidad con sabiduría. No queremos cinismo, no queremos amargura, no queremos fantasía. ¿Qué nos queda? Navegar la perplejidad con sabiduría. ¿En qué consiste esa sabiduría? Pues tiene que ver con expresiones bíblicas bastante profundas, como las que nos trae Cristo cuando nos invita a leer los signos de los tiempos. De hecho, el tiempo en el que vivió Cristo, el tiempo de la primera evangelización, por ejemplo, lo que vivió un apóstol, San Pablo, fue un tiempo de inmensos desafíos y en cierto sentido un tiempo de gran perplejidad. Entonces, la búsqueda de la sabiduría nos lleva a caminos que sabemos que en el fondo son muy tradicionales en la iglesia. Me refiero, caminos de oración, caminos de discernimiento, caminos de humildad, caminos de siembra, de saber sembrar lo que dará fruto en su momento en la iglesia. Por ahí va el tema de la sabiduría que lo iremos desarrollando precisamente en cada una de las predicaciones de nuestro micro retiro. Navegar con sabiduría en esencia, para que nos quede una primera idea más bien clara, es navegar con humildad, oración, discernimiento, siembra, caridad. Esas palabras creo que nos van acercando a lo que nosotros queremos. Antes de continuar, yo creo que es bueno recordar algunos momentos en la historia de la iglesia en que precisamente el pueblo cristiano y especialmente sacerdotes, misioneros, se han encontrado con perplejidad. ¿Qué han hecho ellos? Porque, indudablemente, lo que ellos, grandes hombres y mujeres, han hecho en tales circunstancias es una referencia para nosotros. Como católicos sabemos que no somos Adán, no somos los primeros que enfrentamos dificultades. No es esta la primera vez que la sociedad o la iglesia se encuentran en una encrucijada. Entonces, vamos a mencionar brevemente unos tres o cuatro momentos en la historia de la iglesia donde la perplejidad ha sido prácticamente avasalladora. El primero de esos momentos creo yo que puede corresponder a la caída del mundo antiguo. Situémonos por favor finales del siglo IV, comienzos del siglo V, cuando toda esa sociedad que dependía en buena parte del Imperio Romano empieza a agrietarse y a colapsar. El santo que nos va a servir de referencia en ese momento es sobre todo San Agustín. Como es sabido, la última gran obra y de hecho bastante voluminosa de San Agustín es La Ciudad de Dios. Y esta obra la escribe San Agustín teniendo, por así decirlo, ante sus ojos el colapso, la caída estrepitosa del mundo antiguo. Toda esa sociedad del Imperio Romano se estaba hundiendo. El avance de las tribus llamadas Bárbaras era imparable en cada una de las fronteras del Imperio Romano, también en ese norte de África donde ejercía su ministerio San Agustín, es decir, en la ciudad de Hipona. En tales circunstancias, cuando la sociedad entera parecía hundirse, tenemos a un hombre, San Agustín, que hace toda una elaboración teológica. Algunos dicen que es el primer gran texto de teología de la historia, La Ciudad de Dios. Es decir, una especie de lectura profunda de qué es lo que está sucediendo en la sociedad y cómo Dios se hace presente en ese mundo que se hunde y en ese nuevo mundo que iba a nacer, el cual no vio San Agustín. Agustín muere en el año 430, dichos ya de paso se acercan los 1600 años de su partida. Agustín muere en el 430 y cuando él muere no sólo no había una solución a la vista, sino que de hecho esa solución no habría de llegar sino muchos siglos después. lo cual ya nos trae una lección a nosotros. Es impresionante cuando uno mira el impacto de la vida y la obra de San Agustín. Es impresionante pensar que este hombre durante prácticamente mil años fue después de la Biblia el gran maestro para toda la iglesia, sobre todo la iglesia en Occidente por supuesto y durante mil años los escritos de este hombre que vio derrumbarse el orden antiguo sirvieron no sólo de consuelo sino también de ruta de enseñanza de crecimiento y escuela de santidad. Creo que el ejemplo de San Agustín es luminoso en estas circunstancias entre otras cosas porque eso significa que los que queremos sembrar en el nombre de Cristo y los que queremos sembrar para gloria de Cristo tenemos que prepararnos para morir sembrando y tenemos que prepararnos para que nuestra siembra no necesariamente dé fruto. No digo yo que no dé fruto en nuestra vida en esta tierra sino que no dé fruto durante tiempo tan prolongado como pueden ser varios siglos aunque la época en la que vivió otro gran santo Tomás de Aquino no fue exactamente una época de perplejidad sino casi lo contrario lo cierto es que los escritos de Santo Tomás permanecieron bastante ocultos para el conjunto de la iglesia durante varios siglos. Tomás muere en el año 1274 y cuando él muere sus escritos quedan reducidos en difusión prácticamente sólo a nosotros los dominicos hubo que esperar un papa dominico San Pío V en el siglo 16 tres siglos después de la muerte de Tomás para que empezara a difundirse ampliamente la suma teológica y otros escritos de él con esto estoy llamando a la paciencia Agustín tuvo que esperar muchos siglos cuando empieza realmente a establecerse una sociedad cristiana que tiene a Agustín como referente principal ya él se leía mucho indudablemente pero hay que saltar del siglo quinto al siglo once porque el décimo pues fue un siglo desastroso para la historia de la iglesia hay que saltar al siglo once prácticamente tenemos que llegar a San Romualdo a San Bernardo de Claraval y luego a la gran escolástica para encontrar el afianzamiento de una teología clara en la iglesia o sea que Agustín tuvo que esperar 600 años Tomás tuvo que esperar 300 años y creo que nosotros estamos bastante lejos de Agustín y de Tomás o sea que hay un llamado grande a la paciencia y a la humildad otra época de perplejidad de terrible perplejidad fue la que encontramos a finales del siglo catorce ahí tenemos que hablar sobre todo de una mujer Catalina de Siena que vio vivió y padeció el espantoso sisma de Occidente en 1378 se separa la sede de Pedro es difícil pensar una situación de peor calamidad y de peor perplejidad que esa habrá una condición de peor perplejidad que tener dos papas para los que somos católicos y amamos nuestra iglesia creo que resulta difícil imaginar una situación peor lo cual no significa que no haya muchas cosas malas en nuestro tiempo pero es que tener dos papas cada uno con su colegio de cardenales cada uno produciendo magisterio y legislación y luego muere el papa de aviñón y eligen otro papa en aviñón para que siga siendo papa en aviñón y muere el papa de roma y eligen en roma otro papa porque es que no fueron dos es que cada uno de ellos hizo línea podríamos decir casi dinastía finalmente se va a resolver el sisma unos 40 años después y esto nos indica que hubo católicos que nacieron y prácticamente crecieron y vivieron en una situación de caos extremo pero de esa situación tan dura de esa situación tan perpleja salieron cosas excelentes el siglo 15 el siglo inmediatamente posterior a la época que acabo de mencionar el siglo donde se repara el sisma por allá en el año 1520 o cosa parecida ese siglo 15 va a ser el siglo de la gran reforma católica anterior a la reforma protestante porque la palabra reforma solemos asociarla con los protestantes pero el siglo 15 es el siglo de la reforma católica las comunidades religiosas se ponen en la tarea de renovarse y esto va a ser una bendición de la providencia de la cual hermanos queridos ustedes y yo somos deudores nosotros nos debemos al siglo 15 como así pues es que el siglo 15 es el siglo que produce la tremenda renovación de los agustinos de los franciscanos de los dominicos y a recién empezado el siglo 16 tienes los jesuitas la primera hora de los jesuitas que va a ser impresionante que va a ser avasalladora y te encuentras a San Juan de Ávila muy amigo de San Ignacio de Loyola que quiere toda una reforma del clero dios es sano es una figura apasionante por ahí tengo en mi canal de youtube tengo todo un retiro espiritual que les invito a conocerlo porque es una figura que yo mismo he aprendido a conocer y amar hace relativamente poco San Juan de Ávila San Juan de Ávila recibió varias veces la propuesta de entrar a una comunidad religiosa sobre todo con los jesuitas por su amistad con Ignacio y la actitud de San Juan de Ávila me parece tan sabia y tan valiente lo que dice San Juan es un momento es que la santidad no es privilegio de las comunidades religiosas nosotros los dioses sanos estamos llamados a ser santos y la vida sacerdotal tiene todos los elementos para la santidad la oración el servicio la evangelización la penitencia finalmente la unión con Cristo que de eso es de lo que se trata San Juan de Ávila entonces a comienzos del siglo XVI se une a toda esa oleada de reforma católica y tiene un impacto muy grande que él hubiera querido mucho mayor pero sobre todo en el sur de España tiene un impacto muy grande pues la región de él era la región de Andalucía y luego pues tienes a los jesuitas todo esto toda esta renovación de la iglesia nació de la perplejidad es decir las lágrimas doloridas el corazón estrujado de una Catalina de Siena o de un Vicente Ferrer esos dolores no se perdieron ellos sembraron y de ahí surge toda esta renovación en la iglesia y por qué digo que la providencia obró de modo muy particular y muy claro en esa renovación la providencia digo yo obró así porque eso fue lo que hizo que cuando en 1492 sucede lo que se ha llamado el descubrimiento de América las primeras oleadas de misioneros se beneficiaron de esta reforma católica así por ejemplo en México lo que llegó a México literalmente fue una oleada de santos de los cuales pues los más conocidos son San José de Cupertino y y este hombre ahora ahora se me escapó el nombre Junípero Junípero Cerra los franciscanos que llegaron a México venían en una actitud espiritual y en un celo apostólico que la orden franciscana no había conocido desde la época de Francisco o sea que de la perplejidad del siglo 14 viene la reforma del siglo 15 y viene la oleada de evangelización que va a ganar para Cristo millones de personas en estos países nuestros con una eficacia con una velocidad como nunca la ha tenido ni la ha vuelto a tener la iglesia católica nunca la iglesia católica había ganado tanta gente como en aquellos años pero eso fue fruto de esta renovación con la que llegaron los franciscanos sobre todo también nosotros dominicos tuvimos gente absolutamente impresionante como Pedro de Córdoba como Luis Bertrán como Luis Vero evangelizadores que venían con una consigna de santidad y que eran hijos de toda esta reforma católica o sea que ese ejemplo histórico nos muestra algo bien interesante y es que la perplejidad no es perdida la perplejidad en el fondo es una crisis y los sobrevivientes de la crisis tienen siempre un corazón depurado un corazón purificado porque precisamente cuando se pasa por tiempos de perplejidad es como cuando se pasa por tiempos de desierto el que sobrevive al desierto pero hay que sobrevivirlo el que sobrevive al desierto tiene su fe mucho más pura porque ha aprendido a apoyarse solamente en Dios ha aprendido a fijar su mirada solamente en Cristo ha aprendido a tomar como norma solamente el evangelio y en la medida en que el desierto nos purifica la perplejidad termina siendo una gran bendición el último ejemplo que quiero dar de perplejidad que serían tantos porque la historia de la iglesia católica siempre es apasionante el último ejemplo que quiero dar es aquel del siglo dieciocho y de la ilustración francesa y de la revolución francesa se podrían mencionar nombres por supuesto un nombre que viene a la memoria es San Juan María Vianey a nosotros no se nos debe olvidar que cuando Juan María Vianey estaba luchando ustedes conocen la historia luchando por su ordenación sacerdotal que entraba que salía que a ver si te reciben en este seminario que parece que no te van a ordenar bueno todo aquello cuando él estaba en sus incertidumbres personales Francia entera estaba en la terrible incertidumbre de una iglesia decapitada en parte vendida y en parte secuestrada es una cosa impresionante lo que sucede en Francia y aunque uno puede mencionar con nombre propio a un San Agustín o a una Catalina de Siena en el caso de la Francia del siglo 18 yo creo que más que mencionar a una persona hay que mencionar a una legión de héroes esa legión de héroes que tiene algunos nombres reconocidos se manifiesta por ejemplo en el gran episodio de la Vendée por favor hay que volver a ese episodio glorioso de la historia de la iglesia católica en Francia cuando viene toda esta persecución cerrada en la región de la Vendée y los católicos podríamos decir de a pie y sacerdotes sencillos sin grandes nombres y sin grandes títulos se mantienen firmes unidos a Roma porque los momentos de perplejidad que de manera artificial creó la revolución francesa esos momentos de perplejidad fueron el caldo de cultivo para una de las herejías más perniciosas y más recurrentes de los últimos tiempos el galicanismo es decir la tentación de hacer una iglesia a la medida del orden temporal una iglesia a la medida de un régimen político una iglesia que le jure fidelidad en primer lugar al poder del país y que mire solamente como referencia externa a Roma ese es el galicanismo y los héroes de la Vendée y los héroes anónimos muchos de ellos nombres que quedaron reservados para siempre en el corazón de Cristo fueron gente que en medio de esa confusión y de esa persecución se mantuvieron fieles a Dios fieles a la iglesia y fieles al Papa ese ejemplo es impresionante para mí sobre todo repito porque la mayor parte de estos héroes muchos de ellos humildes curas diosesanos de barrio de pueblo de campo muchos de ellos que fueron que fueron amenazados expulsados de sus parroquias podríamos decir maltratados de tantas formas supieron mantenerse fieles y esa fidelidad de aquellos hombres también dio fruto es impresionante ver como en el siglo XIX empieza a surgir un clero humilde que todavía se detecta en muchos lugares de Francia un clero sin pretensiones temporales después de haber sentido como el régimen temporal pretendía secuestrarlos y ahorcarlos en el siglo XVIII son solamente tres ejemplos de lo que la iglesia ha pasado en tiempos graves de perplejidad la caída del imperio romano con San Agustín el sisma de occidente con Catalina de Siena las presiones de la ilustración francesa y del galicanismo en el siglo XVIII la iglesia sabe de perplejidades y yo les invito hermanos queridos yo les invito a que tomemos siempre como referencia la historia de la iglesia porque realmente pocos desafíos son completamente nuevos quizás hay algunos que adquieren un rostro de novedad pero pocos desafíos son realmente nuevos la mayor parte de los desafíos que conocemos tienen paralelos bastante cercanos en la historia de la iglesia y vale la pena acercarse a ellos porque es importante pasamos a nuestra base antropológica porque es importante esto que llamamos o sea hemos terminado ya la introducción general porque es importante una base antropológica bueno pues que el Espíritu Santo nos ayude para tratar de expresarnos cuando uno se enfrenta a una realidad compleja por cierto la palabra complejo viene de la misma raíz de perplejo cuando uno se acerca a una realidad compleja y precisamente puede sentirse un poco descolocado o desubicado hay una especie de macro tentación que es volcarse hacia afuera es decir analizar simplemente lo que está pasando eso nos puede tentar mirar hacia afuera pero yo quisiera empezar después de nuestra introducción quisiera empezar nuestro recorrido mirando un poco hacia adentro y quiero explicar por qué hay tentaciones hermanos sabemos que siempre las hay hay tentaciones y entre esas tentaciones una muy grave es el sesgo de autoconfirmación otra son nuestros intereses disimulados y otra es el pensamiento maniqueo a nosotros seres humanos no nos gusta la perplejidad no nos gusta no nos gusta sentirnos desubicados inseguros indecisos como no nos gusta entonces uno trata de buscar claridad ruta seguridad el problema está en que por esa especie de prisa por esa especie de acelere en encontrar una certeza uno puede caer en estas tres tentaciones que he mencionado las repito el sesgo de autoconfirmación los intereses disimulados o el maniqueísmo que es el sesgo de autoconfirmación es algo que se ha estudiado mucho en psicología el sesgo de autoconfirmación es un recurso que tiene el cerebro humano para tratar de afianzarse en una idea por definición los tiempos de perplejidad son tiempos donde uno trata de afianzarse en una idea en que consiste el sesgo de autoconfirmación donde más se nota esto es en la política tarde o temprano cada uno de nosotros termina teniendo una posición política típicamente se habla de política de izquierda o de derecha más adelante en este retiro tendremos que mencionar algunas cosas sobre política pero por ahora es sólo un ejemplo de lo que es el sesgo de autoconfirmación tomemos el caso de una persona que tiene tendencia de izquierda para esta persona el problema fundamental siempre es que hay una élite opresora y hay una masa oprimida ese es el esquema típico de la izquierda élite opresora masa oprimida es un esquema mental sencillo atractivo es un esquema que es fácil de comprender que es fácil de repetir que es fácil de vender supongamos que yo tengo ese esquema en mi cabeza y finalmente como acaba de suceder en mi país sube un gobierno de izquierda ha subido un antiguo guerrillero al poder el señor Gustavo Petro la señora vicepresidente de Gustavo Petro se llama Francia Márquez Francia Márquez no quiere padecer el tráfico que es un problema en todas las grandes ciudades entonces Francia Márquez de izquierda reconocida y recalcitrante se mueve en helicóptero entonces la gente le reclama a Francia Márquez la izquierdista le reclama y le dice a ver estamos en Colombia donde mucho menos del uno por mil de la población se puede mover en helicóptero tú te mueves en helicóptero ¿cómo se explica eso? ella da su justificación y termina diciendo de manera desafiante esta frase que se volvió famosa viral se ha repartido por redes sociales así le pese a las élites colombianas me seguiré moviendo en helicóptero analicemos esa frase pero lo interesante y lo preocupante no es que ella diga esa frase lo interesante es que la gente de izquierda sabiendo eso considera que los vuelos de Francia Márquez en su helicóptero para ir al trabajo para lo que ella vaya a hacer es su manera de servir ágilmente al pueblo de tal manera que si los ricos la élite que ha mantenido oprimida a la masa colombiana si un ricachón se mueve en helicóptero es un opresor pero si Francia Márquez se mueve en helicóptero pues Francia Márquez está sirviendo al pueblo y las críticas que se le hagan a Francia Márquez lo único que demuestran es como las élites le tienen resentimiento a los liberadores del pueblo o sea tú te das cuenta cómo se le da la vuelta completamente cómo se utilizan dos estándares totalmente diferentes totalmente diferentes si tú eres de derecha si tú eres un empresario y tú te mueves en helicóptero te presentan todo lo que sufre el pobre que se tiene que transportar en bus o en burro o en lo que sea pero si es el de la izquierda entonces para él sí y se construye todo un argumento racional para justificar eso no me estoy inventando nada alguna publicación hice sobre este tema una publicación graciosa se me vino el mundo encima se me vino el mundo encima entonces ¿qué es el sesgo de autoconfirmación? es el uso de elementos de la realidad para afirmarse en lo que uno ya cree dicho de otra manera no importa lo que te presenten quizás haya cosas muy extremas que te saquen de tu pensamiento no importa lo que te presenten lo que te diga la realidad tú lo utilizas para confirmar tu postura ese sesgo de autoconfirmación en una definición un poquito más formal es la mirada selectiva a la realidad para afirmarse uno en lo que ya piensa una mirada selectiva el ejemplo típico de la autoconfirmación el ejemplo típico típico es el de los servicios de noticias y quizás aquí el país donde el ejemplo es más evidente son los Estados Unidos porque las cadenas informativas de Estados Unidos tienen opciones muy muy claras entonces te vas a encontrar por ejemplo con que CNN o CNN vas a encontrar como que CNN pase lo que pase tratará de presentar las cosas lo más blandas posibles en favor de los demócratas y lo más crudas y agresivas posibles en contra de los republicanos y te vas a encontrar con que Fox News pues va a presentar las cosas lo más favorables posibles a los republicanos y lo más duras posibles en contra de los demócratas entonces si tú eres una persona de tendencia republicana lo más posible es que tú estés viendo casi todo el día Fox News y te estás confirmando todo el tiempo en lo que tú ya pensabas ese es el sesgo de autoconfirmación uno selecciona de la realidad aquello que le confirma en lo que uno ya cree en lo que uno ya piensa incluyendo las cadenas de noticias ese sesgo de autoconfirmación como se cura uno de eso porque es evidente que más allá de los gustos políticos o sociales que uno tenga más allá de eso es evidente que nosotros como servidores de Cristo y del Evangelio pues somos servidores de la verdad hay una frase de San Pablo que le encantaba al Papa Benedicto cooperadores de la verdad entonces el sesgo de autoconfirmación aunque traiga que probablemente las trae algunas ventajas políticas por ejemplo el sesgo de autoconfirmación es contrario al Evangelio que yo empiece a seleccionar en la realidad aquello que simplemente me afirma en lo que yo ya pensaba eso es contrario al Evangelio porque es contrario a la búsqueda de la verdad con un corazón puro así que no importa cuál sea nuestra tendencia política nuestra mirada económica un esfuerzo que tenemos que hacer es luchar contra el sesgo de autoconfirmación la frase o mejor la pregunta que me parece que más lo puede liberar a uno por lo menos en un primer momento del sesgo de autoconfirmación la frase que más le puede servir a uno la pregunta es esta ¿en qué tiene razón el que no piensa como yo? cuando uno no se hace esa pregunta insensiblemente está diciendo que todo lo que el otro piensa todo lo que el otro hace todo lo que el otro dice es basura o es veneno luego es un deber nuestro como servidores como servidores de la verdad como cooperadores de la verdad es un deber nuestro preguntarnos en qué tiene razón el que no piensa como nosotros es un deber nuestro seguir las huellas de un hombre como santo Tomás de Aquino que escrutaba y escarbaba por ejemplo en los escritos de musulmanes como Averroes como Avicena en los escritos de judíos como Maimónides en los escritos de paganos no se nos olvide como Aristóteles como Platón ahí estaba Tomás escarbando buscando la perla sabiendo que hay mucha cosa que no es si nosotros queremos ser auténticos servidores del Evangelio tenemos que ser auténticos servidores de la verdad y no se puede ser servidor de la verdad si no se hace el ejercicio de escarbar para buscar en qué tiene razón todo el mundo eso incluye al hereje eso incluye al judío eso incluye al musulmán según santo Tomás eso incluye al pagano para uno lo más cómodo es leer solo los autores que ya piensan como uno si uno es fanático de Benedicto de 16 Benedicto decimos sexto es mucho más cómodo completar la biblioteca de obras de Benedicto y no está mal evidentemente es un autor brillante yo mismo lo amo pero eso no nos exime del deber de preguntarnos en qué acierta el que no piensa como Benedicto que dice la otra parte no se nos olvide lo que dice la ley de Moisés no seas parcial ni por favorecer al rico ni por favorecer al pobre y esa frase a mí me impacta porque uno podría esperar que la Biblia que tantas veces habla en favor de los pobres pues iba a poner simplemente la postura del pobre como aquella que hay que favorecer siempre pues no el pobre también es egoísta el pobre también es codicioso el pobre también es envidioso no se nos olvide también el ejemplo que nos da Cristo cuando varias veces en las curaciones a personas que han pasado por gravísimo sufrimiento les dice no peques aquel paralítico que bajaron del techo lo primero que le dice Cristo es tus pecados te son perdonados al paralítico de la piscina de Betesda lo primero que le dice o lo último que le dice Cristo es no peques más no sea que te suceda algo peor o sea la Biblia no le cree ni al rico ni al pobre tú puedes ser pobre y estar sufriendo y estar también pobre de virtudes y podrido de envidia o de codicia o de lujuria o sea el hecho de que hayas sufrido no te hace bueno es verdad que el bueno sufre pero eso no significa que todo el que sufre es bueno esa es la Biblia entonces nosotros estamos llamados a buscar incesantemente en que tiene razón el otro porque las razones en las que acierta el que no piensa como yo muy posiblemente son la explicación de porque tiene tanta fuerza su pensamiento en las multitudes en que tiene razón si yo me considero más de derechas en que tiene razón el de izquierda si uno puede decir fácilmente casi por salir del paso uno puede decir lo que pasa es que son unos demagogos lo que pasa es que saben utilizar la maquinaria publicitaria lo que pasa es que apelan a las emociones y todo eso es cierto todo eso es cierto pero te invito a que no nos contentemos con eso que verdades de fondo hay en que aciertan esa es una lucha que tenemos que hacer pero además de esa lucha hay otra lucha que nos espera y es la que aparece con el título de intereses disimulados nosotros tenemos también intereses a veces nos puede atraer nuestra vida cómoda y a veces uno está criticando ciertas posturas porque son posturas que lo van a afectar a uno y lo van a incomodar a uno por eso por eso esta base antropológica por eso esta necesidad de purificar el corazón por eso esta necesidad de examinar hacia afuera en que tiene razón el que no piensa como yo y encontrar eso con honestidad y mirar hacia adentro y preguntarse y yo que cuáles son mis intereses porque uno también suele tener intereses y a veces son intereses profundamente mundanos que tienen que ver con comodidad con estatus con riqueza con amistades con carrera eclesiástica cuáles son mis intereses si yo sé que quiero servir a Cristo bien felicitaciones amén aleluya quieres servir a Cristo bien pero además de querer servir a Cristo qué otros intereses hay en ti cuáles son tus otros apegos ahí es donde se necesita un examen más profundo dicho de otra manera antes de hacer grandes y amplias lecturas de las realidades sociales políticas eclesiales que veremos en su momento hay que entrar dentro de uno mismo y preguntarse y yo qué cuáles son mis intereses la ascética tradicional católica está diseñada precisamente para eso para que uno conozca sus intereses fundamentalmente esa ascética gira en torno a los tres ejes que aparecen en los votos que hacemos los religiosos dicho de otro modo el tema de castidad de pobreza que incluye penitencia en la gran tradición católica de obediencia ahí aparecen muchos intereses de uno por ejemplo piensa la obediencia en clave de disponibilidad de verdad eres una persona disponible se puede contar contigo para el lugar que sea para la misión que la iglesia requiera piensa la obediencia en términos de disponibilidad piensa la castidad por supuesto en términos de pureza estamos de acuerdo todos en términos de pureza claro eso es de ahí pero piénsalo en términos del amor a los que nadie ama esto me lo enseñó una religiosa hace tiempo me decía ella en un diálogo muy hermoso que tuvimos una religiosa ya un poco mayor me decía ella que el mejor examen de castidad para ella ya no era tanto pensar en términos de que tanta sensualidad tengo o si tengo ganas de sentir cosas o de tocarme o nada de eso ni pornografía ni nada de esas cosas decía ella para mi el celibato la castidad es un examen en el amor y para mi la mejor manera decía ella de sí misma y yo trato de aprenderlo y trato de vivirlo me falta mucho para mi el mejor examen en el amor es cuánto amo a los que nadie ama por cualquier razón porque son muy pobres porque son discapacitados porque son antipáticos porque no son atractivos porque por lo que sea cuánto amo a los que nadie ama es decir pensar la castidad en términos de generosidad generosidad que se vuelca más allá del círculo de aquellos que me quieren de aquellos que me manifiestan cercanía cariño dicho de otro modo damos aquí por descontado lo damos por descontado que quien habla de celibato por el reino de los cielos damos por descontado que quien habla de castidad pues por supuesto que estamos hablando de pureza estamos hablando de de realmente vivir la realidad de nuestro cuerpo como templo del espíritu ese es el ABC de la castidad o sea eso lo damos por descontado eso es lo mínimo pero lo que me encantó de la conversación con esta hermana es que ella me decía yo no quiero contentarme con una castidad de mínimo como quien dice no tengo ninguna ofensa particular con mi cuerpo con mi afecto yo quiero pensar la castidad en términos de generosidad como la castidad de Cristo como la vida virginal de Cristo que es libre para amar sobre todo para amar a los que nadie ama a los que a nadie le interesan para mi la medida de la castidad sobre la base insisto por última vez sobre la base claro de una pureza y de una rectitud en todo lo que tiene que ver con el placer para mi la medida de la castidad es la generosidad entonces fíjate como le cambia a uno la vida cuando toma estas perspectivas que son de ascética tradicional católica mide la obediencia en términos de disponibilidad mide la castidad en términos de generosidad y ahora mide la pobreza en términos de cruz de unión con la cruz porque todos tenemos una gran capacidad pero gran gran capacidad para justificar el nivel de vida que tenemos todos tenemos mucha capacidad tanto a nivel personal como a nivel comunitario por ejemplo en el caso de nosotros comunidades religiosas o tenemos una gran capacidad para justificar todo pero te cambia la perspectiva cuando empiezas a leer la pobreza empiezas a leerla en términos de unión con la cruz configuración con el crucificado entonces la pregunta no es si puedo justificar el dinero que tengo en el banco la pregunta no es si puedo justificar los alimentos que tomo o que no tomo porque todos tenemos muchas maneras de justificarlo es que yo por salud tengo que comer esto bien bien tranquilo no tienes que explicarme nada pero quiero preguntarte que lugar tiene la cruz en tu vida que lugar tiene la cruz en tu ministerio y quiero preguntarte si estás en el nivel básico de la cruz que es solamente aceptar o si allá te cautiva como a San Juan de la cruz el nivel avanzado de la cruz que es buscarla buscarla esa es la cesis la cesis católica clásica resumida pues ahí en cinco minutos en torno a los tres ejes principales que son los votos de los religiosos piensa la obediencia en términos de disponibilidad piensa la castidad en términos de generosidad y piensa la pobreza en términos de configuración con el crucificado si uno hace el ejercicio de buscar siempre en que puede tener razón el otro yo soy de derechas en que tiene razón el de izquierda yo soy más bien tradicional en que tiene razón el progresista o el liberal yo soy más bien de la ortodoxia en que tiene razón el que se manifiesta entre comillas como pastoralista que de eso también vamos a hablar que es mediante nuestro micro retiro si nosotros acostumbramos nuestra mente a hacernos la pregunta en que tiene razón el que no piensa como yo ese es el ejercicio de reformar el cerebro de reconectar interiormente nuestro cerebro para que aprenda a pensar de otro modo lo cual no es relativismo no es relativismo no estoy aquí propagando relativismo más bien estoy diciendo que el compromiso integral con la verdad requiere la superación del sesgo de autoconfirmación y requiere la superación del maniqueísmo entonces como cooperadores de la verdad hacernos estas preguntas duras y mirando hacia adentro cultivar una sana ascesis sacerdotal una sana ascesis sacerdotal y esa sana ascesis pasa por esas tres preguntas como está mi disponibilidad como está mi generosidad y como está mi configuración con la cruz más allá de que el párroco vecino lo haga o no lo haga más allá de que este papa dice o no dice más allá de que mi arciprestazgo se vive o no se vive más allá de eso como estoy yo delante de Cristo delante de mi Señor terminamos con este pensamiento de San Agustín que él lo decía del bautismo pero que creo que hay que aplicarlo a todos los sacramentos sabemos la frase de San Agustín sobre el bautismo cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza según eso el que me ordenó diácono el que me ordenó sacerdote pues fue Cristo es Cristo quien me ordena más allá de que sea tal o cual obispo que me cae bien que me cae mal que me quiere o que no me quiere que me ordena a regañadientes o me ordena con gran placer más allá de eso la gran pregunta es soy consciente de que me está ordenando Cristo cuando alguien ordena es Cristo quien ordena la carta a los hebreos llama a Cristo el gran pastor de las ovejas el gran pastor ahora me equivoqué no es en la carta de los hebreos es en una de las cartas de Pedro me parece me corrijo si toca verificar me parece que es en carta de Pedro el gran pastor de las ovejas el mayoral el pastor de pastores eso vale para esto en mi caso el obispo que me ordenó vive todavía es un hombre mayor monseñor leonardo gómez se llama él ese fue el que me ordenó a mí pero el que me ordenó a mí fue el sumo sacerdote a mí me ordenó Cristo y por eso ante Cristo tengo que dar cuentas de mi sacerdocio por eso ante Cristo tengo que presentarme para dar cuentas de lo que soy y quienes están preparando para recibir la ordenación presbiteral por favor consideren lo delante del Señor quien me va a ordenar presbítero es Cristo y ante él he de responder lo mismo vale en el matrimonio los votos solemnes que hacen los casados al administrarse mutuamente el sacramento del matrimonio lo hacen en nombre de Cristo esto se nota dentro del ritual del matrimonio especialmente en el sencillo rito del anillo usted recuerda que al dar el anillo nupcial que se le que llaman en España y el nombre me encanta alianza no al ponerle la alianza él a ella o ella a él al ponerle la alianza le dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces delante de Cristo he de examinarme en la disponibilidad en la generosidad y en la cruz más allá de lo que esté pasando en el mundo que es complejo más allá de lo que esté pasando en la iglesia que también es complejo más allá de eso soy llamado a vivir como discípulo del Señor como extensión visible de su reino en esta tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con discípulo que de su reino un primer que se enura Amén.